Vale, ¿dónde lo dejamos? Legasimo, mi carrera. Subimos a contender, efectivamente, y ahí es donde lo dejé ya el tema fijado. Así que vamos a programar una pelea. Programar pelea contra esto ya es un nivel top. Tommy Morrison, me gusta Tommy Morrison. Si no hay mucha diferencia con Urtine, 122 mil, pero prefiero pelear con Morrison. Quiero pelear con alguien top y que no se haya cruzado el momento conmigo. Detroit, me decíais que es el mejor gimnasio. El otro día me lo comentaba alguien de ustedes en YouTube. Me decía, Jacob, el gimnasio de Detroit es el mejor. No sé exactamente por qué, pero vale. Os voy a hacer un poquito de caso. Vamos a dejar que esto se programe. Y... ¡Hombre! Mi gran amigo Cordero, bienvenido. ¿Qué pasa, Crash? ¿Cómo estás? Ya te echaba yo de menos. Y acabo de conectar el directo ahora mismo, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno estar al tanto, tío. Ah, tengo que mirar lo que me dijiste de... de moderador y demás. Se me ha ido. La verdad es que se me ha ido. No he tenido tiempo, pero lo tengo, lo tengo en mente. Y cada vez que te veo se me... se me refresca la... la mente. Ah, pero lo voy a ver, lo voy a ver. La verdad es que bien, vamos a seguir aquí con el Legacy Mode, es lo que he estado comentando, ya que subimos a Contender y creo que desde este momento en adelante va a ir todo bastante más rápido. Vale. Cinco semanas para la pelea. Me dijisteis que Detroit era el mejor gimnasio. Yo os voy a hacer caso de momento, pero entonces lo primero que creo que tengo que hacer es mirar el correo. Uff, evento promocional para Rival. Esto lo tengo que aceptar. Si no se ha pasado... Vale, no se ha pasado. Y reto. Bueno, esto es caca. Esto es caca. Esto y nada es lo mismo. Así que... Vale, tenemos el... Ah, bueno, me viene bien, porque puedo entrenar esta semana. Descanso en evento y descanso. Entreno, descanso, evento y descanso. Vale, eso... Sí, aquí de momento soy de invisto. Aquí de momento estoy con un currículum espectacular. Espero que siga igual, pero ya vivo, hay un par de peleitas que he estado a punto de perder, ¿eh? Esta que viene es contra Tommy Morrison. Porque estaba otra vez Hurtain ahí andando, pero digo, no, quiero pelear contra alguien que salga de lo mismo. Yo quiero pelear contra alguien nuevo. Estaba David High también. Pero tengo ganas de carne nueva. De... De... De oler nuevas víctimas, ¿no? Así que vamos a empezar entrenando. No sé. También me habíais dicho que entrenase... Que hiciera sparring. Lo que pasa es que... Qué sé, tío, ¿no? Skill training... Podemos hacer un poquito de sparring, que es rápido. Y además me sube el sparring, si no me equivoco, sube todas las estadísticas. Sube todas las estadísticas. Sí, Tommy Morrison le decían el Tyson blanco, ¿eh? Eh... Lo que pasa es que, bueno, acabó mal. Ese hombre, uff... La verdad es que... Murió demasiado joven. Porque ya empezó con la decadencia. Fue una pena. Fue una pena porque fue un pedazo de buceador. La fuerza y la resistencia. Sí, lo sé. Voy a hacer... aquí un poco... Bueno, ya. Ojito. Mi compañero de sparring, ¿eh? El gran Joe Frazier. Bueno, se me abraza. Esto, más que nada, es aguantarle un poquito al caos. Porque además, aquí... Cuidado que ya... Somos bastante proclives a... A que nos puedan hacer un caos en un sparring, ¿eh? Murió joven e invicto. Invicto creo que no, ¿no? Invicto me parece que no, que... Que perdió peleas. Ahora te lo voy a decir. Ahora, cuando acabe este sparring, lo vamos a ver. Ya me pones en la duda, ¿eh? No, Rocky Marciano seguro que sí. Tuvo el accidente ese de helicóptero. Y murió también bastante, bastante... Bueno, bastante joven. Ya estaba retirado, pero... Pero era joven. Era joven. El sparring es más que nada porque me habéis comentado que aunque me lleve un poquito más de tiempo que un entrenamiento de cualidades físicas puras, de físico, ¿no? Sí, joven invicto. Vale, pues... Verá, yo te hago caso. Pero de todas formas, lo voy a mirar porque es que ya me queda la duda. De verdad que sí, ¿eh? 49... Sí. 49-0. Qué locura, ¿no? 50-0. Un momento que... Que con... Con la charla me tira a Freisi, ¿eh? 50-0. Me recupera. Como se nota ya el nivel... de nuestros compis de sparring, ¿eh? Que nos pillan con el casco y con lo que cojan de camino... y nos revientan la vida, vamos. Pero que no lo sabía, no lo sabía eso. 50-0. Yo, ya te digo, juraría que Tommy Morrison se quedó... Tuvo pocas derrotas, pero las tuvo. Vale, aquí mejoramos un poquito de todo. Lo de Rocky Marciano fue una pena. Además, en su momento, a mí no... Vamos, no lo viví porque no había nacido, básicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que... Aquí, ¿qué hacemos? Descansamos. Sí que es verdad que sé que fue bastante impactante para la gente que era sobre todo fan del boceo y lo conocía porque es que... Es que eso fue un masazo, ¿eh? Eso fue un verdadero masazo. Hay muchas teorías también en torno a la muerte de Rocky Marciano, pero... Vale, hemos completado el evento y mejoramos nuestra popularidad. Esta semana no me la juego, la descanso... Y nos vamos a la pelea contra Tommy Morrison, que por cierto... A ver... Tú estuviste en boceo, sí. Ahora mismo me dijiste que entrenabas algo, Cordero, hacías algo Muay Thai, puede ser, o algo así. Eh... Lo miro yo aquí. Ah, no, ¿ves? Tuvo 48 victorias, Tommy Morrison, ¿vale? Tres derrotas y las tres fueron por KO y una... Una que salieron igualados a los puntos. La igualada fue contra Ross Purity. Las derrotas fueron contra... Lennon Lewis fue la última en el 95. Claro, por eso decía yo que... Creo que tenía derrotas. Michael Benn y... Eh... La primera fue contra Ray Mercer. Esas fueron las tres derrotas. Bueno, no fueron... Caos. Fueron T-Caos, ¿vale? T-Caos. No fueron caos... Fulminantes, podríamos decir. Pero después, fíjate... Ganó un montón de gente bastante, bastante sonada. Y bueno, ganó al mismo Foreman, ¿eh? Ganó al Foreman en el año 93, el 7 de junio. La verdad es que es una pena. Ya te digo que... 48 victorias son muchas victorias. ¿La velocidad? Sí. Bueno, estuviste dos años en boxeo, pues entonces tuviste bastante tiempo. Vamos, que pienso... Vamos a ir a la pelea. Pienso que tuviste que... Que coger, por lo menos, una base interesante, ¿no? Y además, no sé en qué peso te estarías moviendo tú en ese momento. Pero si cogiste técnicas y... Y más o menos hacías un poquito de guantes de vez en cuando y demás, supongo que... Por lo menos te defenderías, ¿no? Vale, aquí está el Gran Tomy Morrison. Este... Me puede noquear, ¿vale? Vamos a dejar que... Es un tópico, pero voy a dejar que se canse un poco. Y qué pasó, no te enganchó demasiado a lo mejor, ¿no? ¿O qué? ¿O por qué lo dejaste? ¿Por cosas ya de estudios y demás? A mí me dijeron al principio, venga, de empezar en el boxeo, hace ya unos pocos de años, me dijeron... Esto, una de dos. O te enganchas a los estudios, ¿eh? Claro. No, lo primero es lo primero, eso está claro. Y ya vendrán... Otras épocas, ¿no? Me dijeron, esto es una de dos. O te engancha desde el principio, o... Uff, vaya masazo. O te enganchas desde el principio, o lo dejas, o no le coges el gustillo. Y es verdad, sí que te digo, que yo desde que comencé he visto pasar por delante gente que estaba cuando yo entré. Ahí empecé a boxear. Y lo fue dejando, lo fue dejando en... Uff, qué buena mano. Y lo fue dejando poco a poco. Pero después... También, igual que te digo eso, he visto a personas que han empezado y, bueno, yo incluso, igual que a mí me enseñaron en su época, les he ido enseñando, bueno, distintas cositas. No sé, al final también se hace bastante hermandad, ¿no? En el sentido más sano de la palabra. Sí, era... pegabas fuerte tú, ¿no? Tenías un martillo en la mano. Tommy Morrison... Lo suyo, en verdad, es que yo fuera más tranquilito contra Tommy Morrison, ¿eh? Porque se me está yendo demasiado en el primer asalto. Vamos a esperar que acabe ya. Porque este nos lo vamos a llevar a los puntos seguros. Y... Y él se va a cansar, él se va a cansar porque además pega muy duro. Fijaos la... la barra de estamina ya, como le baja, ¿eh? Uff. No, pudo. Un 10-0, pues. Bien, bien, bien. Vamos que... Todavía eres joven, ¿sabes lo que te digo? Que nunca es tarde. Y si a lo mejor ya los estudios los consigues, digamos, sacar adelante y demás... Y llegas a encontrar un trabajo que puedas compatibilizar, que es hacer a otra... Pues... Uff, qué buena mano. Pues quizá puedas volver, ¿no? Además, también te digo una cosa. Con los años te vas a ir dando cuenta de que las cualidades físicas te van cambiando. Y a lo mejor pasas de ser... No quiere decir que pases a lo mejor de ser un tiro de velocidad. Yo, por ejemplo, no he sido nunca rápido. Pero he tenido una pegada bastante bestia. Siempre, siempre. Y... A pesar de eso, aunque... Siempre vas mejorando lo que es velocidad y demás... Y te notas bastante más rápido que alguien, por ejemplo, que... Que tiene menos nivel que tú, ¿no? Aunque su principal base sea la velocidad... Te terminas dando cuenta que... Que con los años también tu boxeo cambia. Se hace más maduro, va... Más... A mí me gusta... Ver ese tipo de diferencia. Porque te ves más asentado ya. Te ves... No sé. Hay cosas que... También... Es lo que más me gusta de este deporte, ¿no? Que maduras en tu estilo de boxear igual que puedes ir madurando tú como persona. Eso... Aunque es aplicable posiblemente a casi cualquier deporte. Pero... En el caso, por ejemplo, de futbolistas y demás... No... No se transmite de la misma manera. Tú en el fútbol... Uff... Uff... Que buena mano. No me quiero desconcentrar demasiado. Porque aunque estoy... Vale... Me ha metido una mano ahí a traición bastante regulera. Pero vale. ¿Cómo voy? 92% de estamina. En el fútbol, aunque... Por ejemplo... Tú ves a futbolistas que... Aunque puedan ser promesas al principio de sus carreras. Con 16, 17 años. Que son... Que te digo... Un extremo, ¿no? Y son tiros por la banda. Bastante individualistas y demás. Con los años... Habitualmente se hacen más jugadores de equipo. Más... También la madurez se les va representando en el juego, ¿no? Pero creo que en el boxeo es quizás donde más se... Se ve ese cambio, tío. Ese cambio habitualmente a mejores. Hombre. Yo también te digo... Que como yo boxeo ahora mismo... En la realidad no tiene nada que ver, por ejemplo... A cuando yo... Que te digo... Estaba en el Key Fossing. Hace ya de esto... ¿Cuánto hace? Más de 10 años hace ya. Que estuve en Key Fossing. Y... Y yo muchas veces lo pienso. Digo... Tengo infinitamente mejor nivel que entonces. No sé. Independientemente de que son deportes distintos. Vuelvo a repetir. ¿Vale? Pero técnicamente te vuelves mucho más técnico. No te hace falta a lo mejor desgastarte tanto para conseguir más. En cada... Uf, qué bueno. En cada asalto, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Un KO en el primer asalto? Sí. Pero entonces tú estabas... Por lo que tú me dices, estabas federado, ¿no? ¡Wow! Vamos, que si hubieses querido... Es que ya meterte a lo mejor en lo que es el boxeo profesional... ¡Wow! ¡Qué bueno! Meterte en lo que es el boxeo profesional te requiere otras... Otras cualidades, pienso yo. Eh... Verá que el que pasa de un... Del boxeo amateur, digamos, federado y demás... Al pro... Nota mucho habitualmente la diferencia porque... No es un boxeo más sucio. Pero sí que es verdad que se permiten más cosas que en el... Que cuando... Uf... Que cuando estás en el amateur peleando con... Con otras reglas... Más limpio y todo... Pues... Hombre... Que el escalón habitualmente se nota... Después ahí tienes a... ¿Qué te digo? Un Lomachenko... Tienes a un... Tienes a un... Tienes a un... Tienes a un... Tienes a un Anson y Joshua... ¿Cuántos han pasado... Han pasado ese escalón con éxito y ahora están arrasando, ¿no? Pues... Verá que el que vale para uno, vale para otro habitualmente... Pero tienes que saber adaptarte... La memoria muscular... Pues... Este lo voy a tirar yo a la segunda... Vale, 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 vale... Además va a ser un K bastante rápido, eh... El que le vamos a hacer... Estamos aquí hablando y demás, pero... Independientemente a la disertación que estamos haciendo de boxeo... Uf... De boxeo a nivel real... Creo que... Vamos... No sé si se va a poner de pie... No, no se pone de pie... Vale... Pues una victoria... Perfecto... Una victoria con el todopoderoso Tommy Morrison... Me gustaría también crear a Tommy Morrison algún día en el... En el UFC 4... Oye... Lo he pensado, eh... Lo que pasa es que no me he puesto, pero... A un Tommy Morrison... Ya en su etapa... En su última etapa como boxeador... Cuando ya tenía el pelo más corto... Cuando... No en este, ¿no? En esta etapa... Vale... Eh... ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Me mantengo en el ranking... En el número 10... Eso no me... No me agrada demasiado, eh... También os lo digo... Pero vale... Tengo un correo... Me será la enhorabuena, ¿no? Uf... Everlast quiere sponsorizarme... Vale... 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 Lo tengo que tener durante tres peleas... Y... Bueno... Ever... Everlast ya creo... No, la primera fueron Reboot, ¿no? Las botas que me dieron... ¿Os acordáis? Pero vale... Mmm... Vale... Estos son los objetivos de la pelea... Los secundarios... No me preocupa... Es en lo que menos me fijo... Como ya sabéis... El boxeador... Vamos a editarlo... Mmm... Vamos a ponerle... En los... En Robes... Vamos a cambiarle... Por el que Everlast me... Ofrece... ¿Vas a volver a vocear? Pues... Si se te daba bien... Como me estás comentando... Yo no lo... Vamos... Si tienes la oportunidad... Por supuesto... Yo no lo dejaba... Yo no lo dejaba... Porque... Verá que nunca se sabe... Yo... Es muy difícil... Que vayas a llegar... A lo mejor... A un nivel top... Porque hay mucha gente ahí... En el... Hombre... Porque te requiere sobre todo... Mucho tiempo... Que ya cuando estás con tu día a día... Y... Y toda la historia... Pues... Te requiere tiempo... Pero... Que... No sabemos... Mira que si tenemos aquí... Al nuevo Kerman de Jarragas... Y... Estamos ahora mismo aquí... Dos o tres personas... En el directo... Tranquilamente... Así que... ¿Alice Woody? Este es el que me tengo que poner... Será el de... Creo que será el Alice Booth... Me lo voy a poner... Me lo voy a poner... Y que sea lo que tenga que ser... ¿Sabéis? Ah... Mira, mira, mira... Estas botas... Que yo tengo puestas ahora mismo... Son las que... Claro... Las que me decía Reebok... Las he desbloqueado... Lo que pasa es que... Tampoco tengo ya por qué dejarlas... Así que las voy a cambiar... Me voy a poner unas... He verlas... Las... Las normales... Que me gustan más... Ahí... Esto me... Me mola más... ¿Vale? Algún día recrearé aquí los Firetex... Los guantes míos que tengo también... Los tailandeses... Los... Los recrearé y cambiaré ya... Los Casanovas... Entonces... Vale... Esto estaría... Aplicamos cambio... Y continuamos... Vamos a repartir los puntos... Que ahora mismo tengo disponibles... Que creo que serán... Bastante... Eh... My Boxer... Creo que es My Boxer... Ah... Bueno... Ha seguido entrenando entonces... Pues entonces... Magnífico... Yo pensaba que es que lo habías dejado... Digamos parado... Pero parado... Sin... Sin entrenar... Sin nada... Te habías quedado en el dique seco... Como se suele decir... Boxer Growth... Bien... Tengo... Uuuu... ¿Cómo me reparte el juego esto? Quiero ver... Porque habitualmente... Me está haciendo una... Un reparto bastante inteligente... De lo que son las habilidades... Los puntos de habilidades... Que... No lo veo mal, eh... Ojito que no lo veo mal... ¿Por qué? Pues porque... Nos vamos a ir ya... A una nueva estrella... En lo que es... El... El gancho a la cabeza... Y al cuerpo... Y teniendo en cuenta... Que son los golpes... Que más estoy tirando... Junto al upper... Quizás me interese... Llegar a este nuevo escalón... En esos nuevos... En ese parámetro... En esos parámetros... Perdón... Y luego subir... Lo que son... Sí... Luego voy a subir... Combinaciones y bloqueos... Vale... Me la voy a jugar... Esto sé que es un poco arriesgado... Podríamos decir... Aplicar cambios y continuar... Sé que es un poco arriesgado... Pero también me va a garantizar... Bastante más caos... De los que ya estoy haciendo... Mmm... 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 Si vamos... Ah... Claro... Entrenabas y estudiabas... Entonces... ¿Qué pasa Chajo? Bienvenido de nuevo tío... Una alegría verte por aquí... Estás bien ¿no? Ya... Seguimos... ¿Has visto? Mira... Seguimos invictos... De momento... Diecisiete cero... Con doce caos... ¿Vale? ¿Vale? Ah... Te ha salido la notificación... Pues perfecto... Perfecto... ¿Veis? Es que yo... Yo le estaba preguntando... Chajo... A... A Cordero... Le estaba diciendo... Tú estabas en Muay Thai... Y... Muay Thai me lo habías dicho tú... Es verdad... Es verdad... Es verdad... ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido el entreno? Tú estás... Estás subiéndote con la gente... A... A... Hace guantes y demás... Hace un poquito de sparring... ¿O qué? Vamos a elegir... Vamos a ver... Estamos con... Brett Patterson... Uff... 128 mil pavos... Joe Frazier... Uff... Me vais a perdonar... Pero me voy a ir a por Frazier... ¿Vale? Me voy a ir a por Frazier... Porque es que... Necesito... Aunque sea menos dinero... Que... Que el de Patterson... Pero necesito... Esa motivación... Vamos a subir... Lo que es... Fuerza... Strange... Endurance... Quizás entren en Filadelfia... ¿Vale? Hmm...